El capítulo tercero del Evangelio de San Marcos nos ha provisto del pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. Encontramos en ese pasaje como Jesús realiza una curación en circunstancias un poco atípicas. La manera como mucha gente se imagina las curaciones es en un ambiente, llamémoslo de empatía, de cierto cariño, de cierto recogimiento, de cierta solemnidad. Pero resulta que la curación que aparece hoy va precedida por esta frase que nos dice el evangelista. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la obstinación de los de la sinagoga, Cristo curó a este enfermo. Ya esto nos da una gran lección, porque hay gente que está completamente desubicada y piensan que los milagros de Jesús son algo así como asuntos de concentración mental. Incluso hay una obra que siempre la desaconsejo, y también ahora que se llama Un curso de milagros, que quiere presentar los milagros de Jesús como si fueran acción de una especie de fuerza mental, una fuerza que sería más o menos magnética, cualquier cosa que eso signifique en este contexto, una fuerza magnética para curar a las personas. Pero aquí no encontramos a Cristo concentrándose y buscando una fuerza mental. Lo que encontramos es un Cristo dolido y un Cristo airado. Y esto nos tiene que enseñar algo sobre qué son los milagros de Jesús. Porque también hay otros que dicen que los milagros de Jesús son, o las sanaciones, las curaciones de Jesús, son únicamente el resultado de la abundancia del amor que hay en Él. Es decir, que cuando una persona recibe muy poco amor, se desestabiliza interiormente, se desestabiliza en su psicología, en sus emociones, y esa inestabilidad termina produciendo enfermedades. Eso es cierto, pero eso no lo explica todo. Si yo intento explicar el padecimiento de un ciego de nacimiento, por las inestabilidades emocionales, no voy muy lejos. Si voy a explicar la lepra, o después la curación de la lepra, por el tema este de las emociones, no voy a ir muy lejos. Esto es bueno decirlo, y yo creo que hay que decirlo abiertamente. El de la teoría de esta sanación por el amor es un autor de apellido Pagola, Pagola, que es bastante difundido en los medios católicos. Y repito, él tiene razón en el sentido de que una inestabilidad emocional permanente termina produciendo una enfermedad. Pero de por Dios, no reduzcamos los milagros de Cristo a eso. Entonces, la gente que quiere reducir los milagros de Cristo a una fuerza magnética, como esa obra del curso de milagros, pues no tiene manera de explicar el Evangelio de hoy, porque Cristo no está reuniendo su fuerza magnética, respirando profundo, dejando la mente en blanco, para que luego sus manos llenas de poder puedan caer sobre esta persona. Los milagros de Cristo no son eso. Los milagros de Cristo tampoco son simples manifestaciones de amor incondicional que ayudan a reacomodar la psicología de la persona, como dice el sacerdote Pagola. No. Los milagros de Cristo son manifestaciones extraordinarias y en ese sentido inexplicables, porque trascienden las leyes de la naturaleza. Dice el Papa Benedicto, nosotros tenemos que creer, óyeme, tenemos que creer que Dios obra también en el universo material. Porque si no lo creemos, Dios no es Dios. Así de sencillo. Así que los milagros de Jesús son manifestaciones extraordinarias que muestran quién es el que reina. Y en esas manifestaciones extraordinarias, precisamente, se hace presente el reino de Dios. Ese es el valor permanente de los milagros, sobre todo de las curaciones. Porque toda curación tiene fecha de vencimiento a más tardar cuando la persona se muere. Así que las curaciones terminan en ese sentido material, pero las curaciones no terminan en el valor de símbolos permanentes del amor de Dios que nos visita. Pidamos al Señor, entonces, que llegue a nosotros esa fuerza de su Espíritu, que nos sane, que nos cure, pero sobre todo, que nos permita descubrir cómo su reino, su reinado, el reinando, se convierte en el centro de nuestra existencia, como personas y sobre todo como cristianos. Gracias.